Tres días sin verte mujer, tres días llorando tu amor, tres días que miro el amanecer. Tomás, tres días yo te amé, en tu mirar me perdí, y hace tres días que no sé de ti. ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Quién me está haciendo? Tres días que no sé qué se alimentó, hoy otro barco me he podido consolar. Ay, tu amor me va a matar, ay, tu amor me va a matar, ay, yo qué voy a hacer si me llegas a no a mí a tu querer. Ay, tu amor me va a matar, ay, tu amor me va a matar, ay, tu amor me va a matar. ¿Dónde, dónde estás? ¿Por qué me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé quién se alimentó Solo tomándome he podido consolar Ay, 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 ay Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer si me llegas a cambiar tu querer?